Llora cabrón, ya, ya, llora cabrón, 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 ya, llora cabrón Un bonito estribillo, ¿verdad? Da eso para poner ahí el noche vieja con toda la familia Dios mío, pero en serio, ¿por qué últimamente yo no entiendo cómo los niños están tan mal educados? No sé qué he hecho yo mal, sus padres, la escuela, pero algo falla Porque yo con 8, con 9, con 10 años, ahora mismo, joder, estoy comprando cartas de Pokémon Si es que la biblia lo pone, que ahora le apocalipsis Ahora mismo estamos en tiempos del apocalipsis Y... me lo creo Se han juntado dos chavales, le han quitado la novia a un amigo Y luego encima de quitarle la novia, le hacen un tema de rap trap Diciéndole, venga llora cabrón, que te hemos quitado la novia, venga, eh, que no la tienes, eh, que te la hemos quitado A ver, es cierto que hace unos meses un niño de 8 años me envió un rap dedicado a su exnovia infiel Diciéndole perra maldita infeliz Y ahí todos morimos un poco ese día Pero, joder, luego vinieron el rap del niño que estaba dedicándole una canción a su hermano Gabriel Que estaba por nacer, ¿os acordáis? Tío, esa canción era muy bonita Luego estaba el otro que dedicaba una canción a su abuelita enferma Joder, con el buen camino que llevaba ahí Y... ya iba siendo hora de portarse mal otra vez, ¿no? ¡No puede ser! En fin, vamos a escucharlo poco a poco y vamos a analizar la letra para que veáis lo mal que está la vida Y lo más que está el mundo y que nos vamos todos a la verga Verga, 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 verga Voy zapeando por los vídeos de YouTube Y sin querer vi el canal de M2B Desde entonces siempre miro lo que sube, ven aquí y descubre lo que es M2B Acabo de rimar M2B con M2B? Mola La canción empieza Yap, yap, somos reales Es la única parte que me gusta porque suena una canción de Disney Yap, yap, somos reales Me gusta, la podríamos haber utilizado en Pinocho porque Pinocho quería ser un niño de verdad Entonces aquí tiene el niño diciendo Somos reales Pero es que luego, luego Esa frase define todo lo que queda de rap Yo estoy con ella mientras tú estás llorando Pobre cabroncito, que mal lo estás pasando Los dos niños contra el otro pobre que está llorando Que le han quitado la novia y encima le están diciendo ¡Ah, te hemos quitado la novia! ¡Ah, mira que tonto es! ¡Ay, llora! Estoy completamente seguro de que a esa niña, a sus padres, cuando le dicen Oye, ¿me puedes ir a pasar la noche en casa de Juanito? Dicen, sí, sí, vete, vete ¿Quieres condones? Toma, 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 niña Pues si lo... No, mamá, solo tengo 8 años No, no, toma condones Toma, no, mamá, que no quiero ser su niña Venga, toma ¿Cómo la van a dejar salir por la noche? Pero claro, aquí es que la idea no es decir la verdad Si no haces que el pobre niño que ya está en los suelos, en la mierda Que se siga sintiendo mal, ¿entiendes? Porque claro, con 8 años a ti te dicen que la niña que te gusta Tu exnovia, la que tanto querías, está pasando todas las noches en casa de tu amigo Y es que se te rompe el alma Es que algo, algo se te rompe dentro Tú no eres capaz de pensar si en verdad es mentira Tú te lo crees porque eres pequeñito, tío Y el pobre niño de verdad estará ya para cerrarlo en un psicólogo como lo tiene Le doy lo que le gusta y ella me... Buah, madre de Dios mío, pero... Si ha escuchado esta canción, está enterrado ya Yo creo que le ha dado un paro cardíaco Bueno, eso ha sonado muy pijo Tú no le haces caso de yo te la robo Que iba a venir conmigo a enseñar a obvio Esa parte me recuerda un poco más a las divinas ¿Acordáis? De Patito Feo cuando cantaban en plan... La pregunta es, ¿somos amante o novio? La pregunta es, ¿amantes o novios? ¡Cabrón! Porque además si le dices llora no le llega Pero si luego encima de él llora le dices ¡Cabrón! Puede que haya hundido de verdad en la mierda ese niño Y las metralletas de fondo en el beat no ayudan Bueno, eso no se ha entendido muy bien Porque no te queda claro que ya es mierda Lo he escuchado varias veces pero no lo entiendo todavía Pero seguro que era algo horrible Eres su esposo pero a ti no te va a pagar Eres su esposo pero a ti ella no te va a pagar Mirad, de verdad, voy a ir a vuestro colegio Y voy a poner una reclamación porque esto ya no es normal ¿Que ahí os caséis tan pronto? Yo creo que vosotros sois del mismo colegio Del que hizo el tema de Maldita Infeliz Insultando a su exnovia Espera un momento ¿Y si todos forman parte del mismo círculo Illuminati? ¿Y si el que hizo el tema de Maldita Infeliz ¿Y si fuera el chico al que le están dedicando esta canción? ¿Y si la Maldita Infeliz fuera la chica que le han robado? Ya estamos atando y los sueltos Yo creo que todos estos van a la misma escuela En esa escuela deben de ponerle marihuana a los bocadillos Y en vez de enseñarle matemática Le enseñan a blanquear dinero Tiene que ser la misma escuela a la que fue Pablo Escobar Seguro Prefiero pensar eso a que el mundo se va a la mierda Al final han dicho algo que me puedo creer Nos pasamos día y noche viéndole flip Pero cada uno en su casa Quiero pensar Que estos niños han cogido partes de letras de otras canciones Y que las han metido aquí Que no saben ni lo que están diciendo Porque os aseguro que como estos niños de verdad Hayan tenido esa imaginación Ese hecho de pensar que la vida es así Si han hecho eso creo que el mundo está un poco en la mierda Pero bastante, un poco bastante Y ya que la habéis escuchado Y habéis visto que estoy de lo cierto con esa canción Para acabar el vídeo Me gustaría dar un pequeño mensaje a mis suscriptores más jóvenes No intentéis imitar a otras personas mayores Canciones con temáticas que vosotros sabéis Que no son adecuadas para vuestra edad No intentéis saltaros pasos Y por supuesto no intentéis hacer cosas que están mal Como intimidar a una persona Reíros de ella cuando encima le habéis hecho algo que está mal Como es Yo te la he quitado Ah, mira, mira que gracia Llora cabrón Y eso, eso está mal No hay que intimidarnos No hay que incitar al odio Amenazar Eso no se hace, tío Vamos a intentar mejorar como personas cada día En vez de imitar cosas que no están bien No lo hagas más, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!